Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos enviará otro paquete de ayuda militar a Ucrania por 400 millones de dólares. Incluye defensas antiaéreas y antitanques. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, indicó en un comunicado que Washington quiere reforzar a Cube en el campo de batalla, además de ayudarle a retomar el territorio perdido. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 400 millones de dólares con defensas antiaéreas y antitanques, entre otros materiales. El secretario de Estado norteamericano indicó en un comunicado que con esta ayuda, Estados Unidos quiere reforzar a Ucrania en el campo de batalla, además de ayudarle a retomar el territorio perdido frente a Rusia y a defender a sus ciudadanos. Rusia comenzó este conflicto injustificado frente a Ucrania. Tras su retirada de la iniciativa de granos al Mar Negro, Rusia sigue atacando los puertos ucranianos y la infraestructura para exportar cereal, incluyendo Odeza. Dicha iniciativa es un acuerdo auspiciado por la ONU y firmado por Rusia y Ucrania el año pasado para facilitar la exportación de cereales y fertilizantes de ambos países. Desde el Pentágono, el viceportavoz del Departamento de Defensa señaló en una rueda de prensa telefónica que Estados Unidos insta a Rusia a regresar a ese pacto para evitar que miles de vidas peligren debido a la inseguridad alimentaria. Los BRICS hacen mucho que adoptan medidas y otras opciones para ir eliminando el uso del dólar con monedas nacionales. El presidente de Brasil propuso moverse hacia la instauración de una nueva moneda colectiva y nosotros nos vamos a involucrar con interés en eso. Es claro que el camino para lograrlo no es corto, pero la mayoría de los países entienden que es necesario comenzar y hacerlo lo más rápido y exacto. Los BRICS hace mucho que adoptan medidas y otras opciones para ir eliminando el uso del dólar con monedas nacionales. Hablar de un tema que nos podría tocar en el bolsillo a todos, tanto los que vivimos en Estados Unidos como quienes ahorran en dólares en América Latina. Estoy hablando del futuro del dólar. ¿Por qué? Porque hace pocos días hubo una reunión de cancilleres del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en la que acordaron hacer una cumbre presidencial en Sudáfrica el 22 de agosto para estudiar formalmente, oficialmente, la creación de una moneda común de los países BRICS para el comercio entre ellos y para poner fin a la hegemonía del dólar. Y según dijeron algunos de los participantes, el proyecto podría incluir a otros países emergentes como Irán, Venezuela y Argentina. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya dijo que está a favor de la creación de una moneda común de los BRICS que sea algo así como el euro en Europa. Y el canciller de Rusia y otros han salido a respaldarlo. Entonces, la gran pregunta es si China y sus aliados de los BRICS van a lograr desplazar al dólar como la moneda principal de ahorro para miles de millones de personas en todo el mundo. Algunos economistas internacionales no se están riendo de esta idea. Señalan que los países del grupo de los BRICS representan una parte cada vez mayor del comercio mundial y que hacen una parte cada vez mayor de su comercio, el comercio entre ellos con sus monedas. Entonces, es lógico que estos países no quieran seguir pagando cargas financieras por hacer su comercio en dólares. Y eso podría tener un impacto sobre el dólar, dicen. Y hay otro tema, el tema político. Las recientes sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania aumentaron el interés de otros países como China de ser menos dependientes del dólar por si en el futuro Estados Unidos decide tomar medidas económicas contra ellos. Profesor Yugale, gracias por estar con nosotros. Profesor, el grupo de los BRICS, o sea, como decíamos antes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acordó hacer esta cumbre en agosto para iniciar conversaciones formales para crear una nueva moneda de los BRICS que podría reemplazar al dólar, pero por lo menos para el comercio entre sus países. Usted es un especialista en temas monetarios. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Se va a acabar la hegemonía del dólar? ¿Tendríamos que salir corriendo a cambiar nuestros dólares por yuan chinos o rubros rusos? Mira, Andrés, yo creo que eso no lo van a ver nuestros nietos y tal vez tampoco los nietos de nuestros nietos. ¿Y por qué lo digo? Mira, porque la idea de crear una moneda común entre los BRICS implicaría que ellos tendrían la misma disciplina en los gastos de gobierno, tendrían la misma actitud hacia el comercio mundial, integrarse y globalizarse, tendrían también la misma actitud con respecto a la deuda, cuánto se endeudaría cada uno. Y finalmente se permitirían uno al otro supervisar sus bancos. ¿No? Imagínate India dejando que China entre a supervisar sus bancos. ¿Por qué? Porque todos estarían recibiendo depósitos en esta moneda común que se llama el BRICS. Eso es muy difícil de lograr, sobre todo por este quinteto. Si tú te fijas, tienes uno que está bajo sanciones, Rusia, que no puede sacar una moneda fuera del sistema porque se la van a apropiar. Y no se pueden hacer pagos hacia Rusia o viniendo de Rusia si tú estás en el occidente. El otro está a punto de la quiebra, que es Sudáfrica. Es muy complicada la economía sudafricana. Todo viene a causa de un problema de infraestructura donde hay tremendos cortes de electricidad que paralizan el país y esto está poniendo la deuda sudafricana en duda. Otro que Brasil tiene una dirección estratégica a definir. No estamos seguros si el nuevo gobierno va a ir pro inversión, pro comercio, pro sector privado, pro independencia del Banco Central, pro instituciones o va a mix and match, como dicen, mezclar y elegir qué quiere hacer. Y finalmente los otros dos miembros que serían más o menos sólidos, yo diría bastante sólido en el caso de China, en grandes reservas, esos dos compiten entre ellos. No creo que se vayan a dejar y poner una moneda común. Entonces creo realmente que aún en lo inmediato es difícil de imaginar que una moneda de BRIC pueda sustituir ciertamente al dólar u otra moneda que tenga convertibilidad fuerte como es el euro, por ejemplo. Pero profesor Yugale, los países de los BRICS, del grupo de los BRICS, tienen el 43% de la población mundial, tienen un producto bruto conjunto mayor que el de los países del G7, que incluye Estados Unidos, y tienen unos 19 países que quieren integrarse a ellos, incluyendo Arabia Saudita, Irán y Argentina. Entonces, ya que hablamos de nuestros hijos y nietos, ¿no es una cuestión de tiempo para que estos países se acuerden de emitir una moneda común para desplazar al dólar? Mira, yo no creo que sea tiempo, yo creo que es confianza. Fíjate que la moneda fuerte entre ellos sería el yuan. El yuan está respaldado por 3 trillones de dólares en reservas. ¿Trillones, como se dice en inglés, billones serían en español? La mitad de los cuales son dólares. Y de hecho están también en bonos del tesoro americano. Esa moneda yuan no es convertible. Como diría un argentino, tiene un cepo. No le dejan a los chinos que conviertan sus yuans en dólares. Imagínate dejarlos a los extranjeros que hagan lo mismo. Entonces, ya tienes un miembro en ese comité de 5, que sería el fundador de la moneda BRIC, que ya tiene problemas para dar confianza. También tiene problemas de confianza y fuerte en cuanto a las leyes, los contratos y la propiedad. Tú confías que estos gobiernos van a respetarlas a estas trigo de características que hacen que uno diga, voy a mantener mis ahorros en la moneda BRIC y no en dólares. Tú tienes esa confianza en Estados Unidos, la tienes también en Europa, la tienes en los BRICS, dudoso. Y la confianza se ganó sobre el tiempo. Imagínate cuando Europa decía introducir una moneda común. Fue un proyecto de 50 años. Que culmina el 1 de enero del 1999, donde 11 de los países de la Unión Europea, que ya venía con mucho tiempo hablando de esto y preparando a sus poblaciones, esos países adoptan el euro. Tremendos preparativos, imagínate, los monetarios, bancarios, financieros. A eso hace del 99 a 24 años. Es un proceso de muchos años que requiere mucha disciplina. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.